Hoy quiero hablarte sobre cómo cambió mi vida completamente escribir el libro de himno parto. Sin duda alguna este es el libro que cambió mi vida. Pero antes de adentrarme en mi etapa como escritora, tengo que empezar por el principio. Y el principio es mi propio nacimiento realmente. Llegué al mundo en un nacimiento cargado de violencia, de trauma. Y realmente yo desconocía como la mayoría de las personas la importancia del nacimiento, la huella que deja en madre y bebé, que es imborrable. Todo puede sanarse y somos súper resilientes, sí, por supuesto. Pero es una huella que queda ahí. Y en mi primer embarazo afloraron muchísimos miedos, mucho malestar que partía de ese dolor, de ese propio nacimiento. Yo sabía que cómo nacemos importa y sentía el deseo de poder acompañar a mi hija desde el amor, no desde la violencia, desde el respeto, no desde el miedo. Y de realmente que esa huella que deja el nacimiento fuese de fuerza, de poder y que tuviésemos realmente el mejor comienzo posible. Durante mi embarazo acudí, como muchas hacemos, a informarme. Y realmente la información es poder, sí, pero también puede resultar abrumadora. También nos puede desconectar del cuerpo, de bajar todos los aprendizajes, de sentir que parece que tengamos que estudiar un máster para dar a luz. Y nada más lejos de la realidad. En mi proceso de informarme, sentía que aunque racionalmente sabía que dar a luz era seguro, por supuesto que el riesgo cero no existe en nada en la vida, realmente este aprendizaje racional no se traducía en un aprendizaje real, más profundo, de ello sentirlo realmente así. Y continuaba teniendo muchísimos miedos, limitantes, muchas inquietudes, que realmente, digo limitantes, pero realmente tampoco lo fueron, siempre cumplen una función. Y gracias a esos miedos y a esa escucha de cómo me sentía ese malestar que partía de un dolor tan grande como mi propio nacimiento, esto me llevó a poder buscar y encontrar una preparación distinta. Y ahí llegó a mi vida hipnoparto. Y a mí hipnoparto me dio la información necesaria para reconectar con el proceso, información veraz basada en evidencia, información también sobre mis derechos para poder ejercerlos, me dio una información que me permitió reconectar con mi sabiduría interna, pero también tomar las mejores decisiones. Me dio información también sobre, por ejemplo, cómo funciona el proceso para poder así tomar las mejores decisiones de dónde dar a luz, con quién dar a luz, todo esto que influencia completamente el proceso. Pero además de lo informativo, me dio una caja de recursos, de herramientas imaginarias, con muchísimos recursos de afrontamiento, de no solo el parto, sino la vida misma, el embarazo, para poder realmente reconectar con mi calma interior, con mis valores, volver a mi centro y que, independientemente de cómo transcurriese el proceso, pudiese gestionarlo de la mejor manera posible. Es decir, me hizo sentirme capaz. Pero además de esta capa más práctica, es decir, información, lo práctico, pude pasar a ese nivel más profundo que me faltaba, a través de la hipnosis y de otras herramientas con las que realmente pude reprogramar mi mente, acceder a mi parte más subconsciente, para realmente trabajar en esos miedos, en esas creencias que nos llevan a pensar en el parto como una emergencia médica y no como un proceso biológico, fisiológico, que nos llevan a asociar el parto con sufrimiento o con muchísimo riesgo, aunque el 3.0 no exista, pero nada en la vida. Y para mí fue verdaderamente transformador. Tanto que tras mi primer parto, del que he hablado muchísimas veces y que fue maravilloso y sanador, en el posparto me quedaba la duda de cómo es posible que esto no llegue a más mujeres, que todas las mujeres que resuenen con esto, que quieran acompañar a sus bebés de esta manera, desde el amor, desde el respeto, dejando al lado los miedos y tomando las mejores decisiones para ti, tu bebé, en tus circunstancias, que puedan hacerlo, que puedan conocer esto. Y a partir de ahí, pues despertó en mí un deseo de poder acompañar a otras mujeres. Lo hice al inicio como hobby en Londres y con el tiempo, gracias a una conocida y a que yo misma, lo hice en inglés todo, y me hubiese gustado muchísimo tenerlo en mi lengua materna, empecé a escribir. Y escribía de una manera que realmente me daba energía. En pleno posparto, sentía una necesidad de crear, de escribir, y no sabía muy bien para qué sería. De hecho, empecé escribiéndolo para una conocida, para que pudiese conocer qué era lo que a mí me había funcionado. No sabía muy bien qué acabaría siendo el libro, pero finalmente, al final de mi baja de maternidad, aquellas hojas en un word escritas acabaron convirtiéndose en el libro de hipnoparto. Y ahora ya van 65.000 ejemplares vendidos en todo el mundo. Es un bestseller que realmente ha llegado a muchísimas mujeres y que ese deseo que tenía en el posparto de hacer que estas herramientas fuesen más accesibles ha sido totalmente posible gracias al libro de hipnoparto. Y este libro no solo fue transformador para mí, sino también para las cientos, miles de mujeres que lo han leído y que han podido transformar sus miedos, que han podido realmente vivir sus embarazos y partos desde un lugar más alineado con ellas mismas. Y cada día, literalmente cada día, recibimos relatos de partos, experiencias, testimonios de mujeres que lo han leído o que están en nuestro curso de hipnoparto, que os voy a dejar el enlace tanto al libro como al curso en la descripción del vídeo. Y es verdaderamente transformador y como equipo, tanto a mí como a mis compañeras, nos conecta con nuestro por qué y para qué, con realmente cuidar de las madres, cuidar de los bebés de los nacimientos, porque un mundo más amoroso pasa por cuidar a las madres y cuidar el nacimiento. Todos, todas llegamos al mundo preparados para amar y ser amados y realmente cuidar que los nacimientos sean amorosos para nosotras es cuidar del mundo. Y lo vemos en los cientos, miles de testimonios que recibimos a diario. Y uno de ellos, el primero que recibí fue el que me llevó realmente a cambiar mi carrera profesional. Fue Laura, una mujer que tuvo un parto vaginal después de cesárea y que describía hipnoparto como la ayuda que necesitó para parir sin ayuda. Recuerdo leerla y tengo su testimonio imprimido y encuadernado en mi escritorio porque realmente recuerdo ese momento de leerla y de saber que esto que me apasiona es mi camino y que realmente desde el principio lo había sentido así. Porque a mí, en pleno posparto, el escribir el libro, el hacer los cursos en mi tiempo de ocio, digamos, era algo que me daba energía y me la sigue dando, que no me la roba. Y siento que es algo muy importante poder dedicarnos a algo que nos nutre a ese nivel. Es decir, que no te deja sin energía, sino que al contrario te las da. Y esto es algo que cada día en este trabajo maravilloso pues siento muy cierto. Ya han pasado siete años desde mis inicios y ya no solo el libro de hipnoparto, sino que tenemos también el libro de posparto en positivo, que es la continuación de hipnoparto para el posparto. Es un libro enfocado en la madre porque hay muchísimos libros de crianza, de cara al bebé, a los hijos, pero no tantos, aunque cada vez más, enfocados a la madre. Así que aquí tenéis posparto en positivo también y después junto con mi compañera amiga Carlota Caldés hemos co-creado este maravilloso libro con una portada espectacular de una fotógrafa maravillosa también que os dejaré en la descripción del vídeo, Noemi. Y este libro es sobre la bimaternidad, es sobre todo lo que se despierta en los segundos embarazos. Así que espero que disfrutéis de los libros si os resuena. Tenemos hipnoparto para el embarazo, posparto para el posparto y maternal en plural para los segundos embarazos. Espero que te haya gustado este vídeo y te dejo en la descripción del vídeo todos los enlaces. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.